Hola y muy buenas a todos, bienvenidos de nueva cuenta a mi canal, en el día de hoy vamos a ver cómo completar el desafío a punta al cielo como podemos ver en su último nivel nos pide que consigamos mil bajas críticas con escopetas lo primero que debemos de saber es que armas tenemos en la categoría de escopetas tenemos la Jaguar 77, tenemos la Gallo y tenemos la Street Sweeper de estas tres yo les recomendaría la Street Sweeper que es un arma automática como pueden ver en la descripción que posiblemente sea un poquito tediosa al principio simplemente por la recarga tan lenta que tiene que es de bala a bala pero una vez que tengamos con arma con paka punch y manos ligeras o manos rápidas va a ser muy rápida y ni siquiera van a notar que está recargando de bala por bala porque al momento de darle paka punch recargamos de 5 en 5, además las manos rápidas nos permite recargar más rápido entonces de las tres yo les recomendaría esta, además nos dieron una skin bastante bonita como pueden ver aquí en esta temporada de la mano 5 que si no lo han conseguido en cuanto lo consiguen la pueden utilizar sin ningún tipo de problema y esta está bastante bonita este desafío lo podemos completar en cualquiera de los cuatro mapas que tenemos disponibles en esta ocasión yo voy a utilizar el modo de brote simplemente para salir de la rutina además de que como ustedes saben por nivel tenemos muchos más zombies obviamente como se debería entender y si lo hacemos bien y estamos buscando puras cabezas de zombies para lo que es nivel 3 o nivel 4 de outbreak deberíamos salir sin ningún tipo de problema de este desafío ahora que les recomiendo yo, cómprense el light kill, el light kill les va a ayudar mucho para las cabezas obviamente ustedes saben como funciona el light kill y que es estar apuntando constantemente hacia la zona del zombie y automáticamente la mira se nos va a ir a la cabeza apuntamos y disparamos y no tiene más ciencia que eso como les dije también, las manos rápidas nos permiten recargar mucho más rápido las armas para que las tengamos ahí disponibles lo más pronto posible y el pack a punch lo que hace es que aumenta la velocidad de recarga, aumenta el daño y aparte nos permite recargar de 5 en 5 las balas o la munición que tiene esta escopeta que vendría siendo el único punto débil que yo le vería a esta escopeta en esta ocasión ahora, para su primer nivel nos pide que hagamos 50 bajas críticas con escopetas para el segundo nivel nos pide que hagamos 100 para el tercer nivel nos pide que hagamos 250 para el cuarto nivel nos pide que hagamos 500 y para el último nivel como ya vimos nos pide que hagamos 1000 bajas críticas con escopetas como pueden ver este desafío no es de complicado normalmente siempre nos ponen uno de este estilo con una categoría de armas en cada temporada en esta ocasión nos tocó con escopetas ustedes saben que las escopetas siempre han sido buenas para la cuestión de zombies y como les digo, la Street Sweeper yo la veo bastante competente tal vez como les digo, en primera ronda es bastante complicado el hecho de estar recargando de bala por bala pero en cuanto podamos ponerle primer pack a punch y podamos conseguir las manos rápidas además del Daikiri se hace solo el desafío o sea, no se tienen que preocupar por eso sin nada más por el momento me despido espero que les haya servido recuerden que los comentarios están abiertos para cualquier duda o aclaración sobre este u otros desafíos y nos vemos en la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!